Transporte Alvear Vieron mi mal humor y me tuvieron que aguantar Para que las cosas hoy salgan así O sea que esto es pura y exclusivamente de ellos Bueno, presagiabas Que por allí adelante hoy ponía El plantel titular, te daba lo mismo ¿Cómo habías trabajado en eso? Yo nunca me la comí que ellos Respetaban el argentino B Yo sabía que a Racing siempre le iban a poner lo mejor Como calculo que habrán puesto Y creo que todos estos jugadores Que jugaron venían haciéndolo en el argentino B Porque eran lo mejor Que tenían Nosotros nunca preparamos para jugar con nombres Teníamos recados Sabíamos que hacía Pidori, que hacía Café, que hacía Wilber Pero nosotros nos preparamos Para enfrentar adelante, al mejor adelante Te hemos visto en la cancha En la mayoría de los partidos del Petit Que pudiste ir, ¿lo ha visto a la costa también? Sí, a la costa lo he visto Vamos a disfrutar este momento Y después el miércoles, jueves, vamos a empezar a trabajar Con la costa, un digno rival Un rival que nos ha ganado en su cancha Y que ha ganado el clausura Nos ha sacado un par de puntos de ventaja Así que va a ser dos finales apasionantes Y bueno, vamos, esperemos tener la suerte De poder conseguir otro título más Bueno, tienen doble chance Eso cuenta también Sí, en realidad serían cuatro partidos Pero bueno, a no relajarse Racing no nos sirve relajarte Esta institución, esta camiseta implica muchas cosas Y bueno, vamos a preparar el partido Para el primer confrontamiento con la costa De la mejor forma Bueno, que lo disfruten rata como dijiste Y felicitaciones 90 a vos y todo el plantel No, no, gracias Y bueno, desde ya estar agradecer a los jugadores Y bueno, y al cuerpo técnico Y a la gente que ha venido A la comisión A la gente que ha apoyado Que siempre apoya a Racing Y bueno, a la gente que siempre nos ha dado una mano Estando en la comisión O afuera de la comisión Desde ya, muchas gracias Y es para ellos Gracias, Elisanto No, usted Gracias, Elisanto